Música Salen el sol y sigo arrebatando estrellas Los pasantes se van, hundidos en las dudas de esta luz del lunar Las frases de placer, injustamente es para despertar Salen el sol y sigo arrebatando estrellas Los pasantes se van, hundidos en las luces de esta luz del lunar Las frases de placer, injustamente es para despertar Salen el sol y sigo arrebatando estrellas 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 Subo viaja, tantas dudas, vive en falta tú. Santa ciudad, subo viaja, todo faltas tú. Subo viaja, tantas dudas, vive en falta tú. Subo viaja, tantas dudas, vive en falta tú.